Hoy voy a dormir en un lugar tremendamente especial. Voy a dormir con una familia nómada. Esto es desierto en Vena. Hola, bonjour. Yo soy Raúl. ¿Y tú? Brahim. Brahim. Encantado de conocerte. Vengo para ver si puedo dormir aquí esta noche. En el desierto, dormir con un saco que traigo aquí, aquí con vosotros. ¿Una jaima? ¿Vale? Aquí a lo mejor duermo hoy. ¿No? Es que soy un apasionado de vuestra vida. Me parece muy interesante vuestra manera. ¡Oh, qué cabrita! Tan pequeña, mírala. ¡Qué gozada! ¿Muérdalo? ¡Qué gozada! ¡Muérdalo! ¡Guau! ¿Cuántos días tienes? ¿Semanas? ¡Muérdalo! ¡Muérdalo! ¡Mira, ahí viene, ahí viene! ¡Mira, Madale! Y tú, desde que naciste, llevas viviendo así. Dando vueltas, criando ovejas. ¿Por el desierto? Yo soy un nómada, pero especial. En vez de buscar comida y agua, voy buscando carreras por el mundo para correr. Soy un nómada del running. ¡Muérdalo! 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 Esto es una de las cosas de los momentos buenos que tiene vivir en el desierto, imagino. ¿Qué es lo mejor de vivir en el desierto? Pues me da bastante envidia escucharte, ser dueño del tiempo, ser dueño de tu libertad. Eso es muy difícil hoy en día. ¿Y qué es lo peor del desierto? Ser el de los muertos que tendrían en grandes camiones. Cómo se nos vio, en esta parte de las camiones, es porque la razón tiene que ver que la guerra tiene. No piensa que tiene las camiones a los muertos. No piensa que tienen las camiones, es decir que quiero verlos. ¡Qué bueno! ¡No! ¡Muérdalo! Otro. 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 Otro aquí. Otro. Esto es la ojo de Ibrahim. No te doyos. Una vez que llegamos a ver, hasta en la mañana, cuando llegan, se salen, y 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 se salen. Pues parece que le he caído bien. Oye, te vamos a dejar descansar. Mañana, cuando salga el sol, estaré aquí, porque quiere verlo de día. Buenas noches, y soñar con los angelitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!